Música Mi nombre es Iván Chávez, tengo 41 años y soy comerciante Música Mis horarios de ver televisión es cuando estoy en la casa Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde La noche obviamente siempre pues porque es como ya el momento de descanso de uno Yo veo de todo, veo desde un documental hasta dibujos animados con mi hija Música La televisión hay que saberla ver, no es sentarme a ver y a recibir Porque eso no se debe hacer Y ahí es donde entonces tiene uno que entrar a ser crítico de lo que está viendo, de lo que está escuchando Música Ahora tiene la opción de dar opinión en las redes sociales Ahora ya uno puede hacer el comentario Pues no sé si, por lo menos en el caso de ustedes me doy cuenta que lo leyeron Eso es bueno y eso me gusta Música Mientras que en otros canales o en otras nunca le responden a uno, nunca dicen nada Ahí radica parte del problema, mucha gente no hace crítica constructiva Sino que estamos acostumbrados a criticar destructivamente Y a buscar la manera de destruir a lo que sea Música No es que la televisión te enseñe a vivir La televisión es simplemente un complemento para hacerte ver ciertas cosas exteriores De lo que pasa allá, de lo que pasa de aquel lado, de cualquier parte Pienso que los productores están buscando rating más que educar a la gente Música Hagamos juntos la televisión que queremos Música